La droga tan peligrosa, no huele, no sabe, y se los ponen en una bebida. Ahorita se le están poniendo mucho a los jóvenes en los bares de la zona rosa, sí les quiero decir que tengan mucho cuidado. Sí, otra vez está como de moda. Y están llamando a los taxis o a los Ubers, entre comillas, para llevarlos a su casa porque se sienten mal, y el mismo taxista se sube, les vacía la casa, les roba el dinero, a muchos los han violado, muchos le han dado referencia. Como produce parálisis, amnesia, inmovilidad, dispersión de la conducta, pues no se acuerdan de nada, como tú dices, porque muchos van a decir, ¡ay, qué exagerada! No, no se acuerdan de nada, pierden la conciencia, hay una pérdida temporal de la memoria de todo el evento que ocurrió, y pueden llegar a sufrir posteriormente, en un estado catatónico, convulsiones, midriasis, que es la dilatación de la pupila que les genera pérdida temporal también de la vista, o sea, es muy grueso esto, muy grueso. Pero sobre todo yo creo, y te quiero preguntar a ti, María José, creo que es un daño emocional también irreparable, ¿no? El saber y despertarte con esa falta de conciencia, ver qué le pasó a tu cuerpo, cómo estás, yo creo que te deja unas secuelas terribles. Pero Liz, algo que también es muy fuerte, y no me va a dejar mentir ella, es que cuando comienzas a tener los flashes de recuerdo, es más fuerte el recuerdo que te viene posterior a lo que viste cuando te levantaste. Cien por ciento, porque cada vez empiezas a recordar más cosas, ya hasta olores, ruidos, que antes no. Y ahora es como, y quedo con toda esta información ahora. O sea, sí, estoy muy trabajada emocionalmente, y siempre en terapias y en cursos, pero con todo esto, pues también a los que ha afectado es a mis hijos y a mi esposo, porque siempre es como estar a la defensiva también, y no me toquen, y ¿sabes? O sea, esos juegos a lo mejor que podrían ser normales, ¿no? De luchitas, cosas así, un ejemplo. A mí no me gusta que me toquen. Yo no me había dado cuenta por qué yo buscaba, después de esto, busqué muchas clases siempre de box, de vale todo, de kickboxing. Siempre he buscado estar cada vez más fuerte, más fuerte, pues porque... Para defender, claro. Porque a mí nadie me va a volver a tocar. Sí, pero mira, fue por la cosa esta que te pusieron en la bebida, o en el té, o lo que estabas tomando. Y pues, no es mío. No. Y ahorita tú me estabas preguntando que qué quiero, quiero justicia. Claro. Quiero justicia. Como decía mi hermana hace poco, dijo, que nos preguntaban, ¿las han buscado? No, y que no nos busquen. Aquí no hay negociación. Yo no necesito dinero, yo no necesito trabajo. Soy una mujer, echa derecha, soy una actriz, una conductora, que trabajo, hago las cosas bien, y como hago las cosas bien, hasta el final. Claro, pero justo esto merece un castigo. Ahora, otra cosa, me estaban diciendo que este cuate trabaja, este tipo, trabaja en Vandamax, y que Vandamax no ha hecho nada. Y claro que ya tiene conocimiento Vandamax. Me parece terrible, deleznable, que una empresa que se jacta de ser socialmente responsable. Hemos dado un montón de declaraciones, porque los depredadores no pueden seguir contando con nuestro silencio. Y las empresas sí son copartícipes de este ocultamiento de los delincuentes que salen en medios de comunicación. Vandamax creo que pertenece a Televisa o no sé qué, que no me sorprendería que se hicieran Ojo de Hormiga, pero también saben que tienen un delincuente o muchos dentro de ese canal, y están perpetuando la violencia de género y están exponiendo a un delincuente a que se cometa un espacio de impunidad y que se repita esta conducta incluso con sus propias colaboradores. Es privativo de libertad este delito, es gravísimo, y nos vamos a ir paso por paso, tan perfecto, así tengamos que llegar a instancias internacionales, es mi hermana y daría mi vida entera por ella y toda la justicia va a ser para ella. ¿Cómo se llama él? Se llama Chito Villegas. Chito Villegas. Él incluso creo que tuvo una relación, bueno, hasta donde yo sé, con Maite Perroni, ¿no? Y con Nora Salinas. Y con Nora Salinas durante mucho tiempo. Que ha violentado, tiene otra denuncia de un sujeto que lo lesionó muy gravemente. Es un peligro para la sociedad, el tal Chito Villegas, el delincuente este. Te metes a su perfil, buscas... Obviamente la autoridad ya lo tiene más que investigado. Él no sabe, pero es que lo sepa, ¿no? Está muy manipulado su perfil, solo hay ciertas cosas. Tiene dos negocios registrados en el registro público de la propiedad del comercio. O sea, es un tipo que sabe lo que está haciendo y está tratando de sostener esta impunidad. Sí, pero María José no ha sido la única. No, no ha sido la única. Sí, ha habido más víctimas, ¿no? Más víctimas. Pero a mí me extraña que Bandamax lo siga teniendo ahí. Sí. ¿Quiénes llevan Bandamax? Ah, Bandamax. Los Murguía. Los hijos de Murguía. Sí, Carlos y Eduardo Murguía son directores de Bandamax y de Telehit, entonces... Pues Carlos y Munguía y no sé qué otro, a ver qué cara van a dar para cuando alguien les pregunte desde hace cuánto sabían. Llevamos meses levantando la voz y no han hecho nada, son igual de misóginos que este cerdo. No, pero además están solapando a un delincuente. Exacto. No puede ser. Feminicida en potencia. No puede ser. Si no es que ya mató a alguien, ¿no? Claro, quién sabe. Pero mira... ¿Se le pasa la dosis? Sí, sí, se le pasa la dosis. Se les pasa la dosis, claro. Y pueden matar a la persona. No, es que no es que se les pase la dosis, es que esto no está bien. Es un depredador. No, no es culpa de la agresión. Es culpa de este delincuente. Sí, claro, o sea, que esto es de un enfermo mental que dice, oye, voy a ponerle esto de alguien perverso, malo. O sea, voy a hacer esto para atacarla, para violarla, para hacerle... No, no, no me cabe en la cabeza que una persona... Porque en su vida iba a salir... No, no me cabe en la cabeza que una persona en sus plenas facultades mentales crea que está bien drogar a otra persona sin su consentimiento. Oye, María José, pues yo te agradezco mucho que hayas tenido. Muchas gracias, ojalá que sirva de algo. Gracias por el espacio. Y que los Murguía escuchen y decirles que están solapando a un delincuente. Un violador, depredador, feminicida. Y la verdad también invitar a otras víctimas, si están escuchando la historia de María José, a que denuncien. Porque justamente eso es lo que va a hacer presión a las autoridades y sobre todo va a prevenir a que esto le pase a otras mujeres. Por eso, María José ha denunciado, para evitar que le pase a otras mujeres. Y claro que da miedo y da vergüenza. Pero nosotros no somos las culpables. Es vergüenza que tengan ellos, no nosotros. Muchas gracias, Ana Catirin. Catiria. Catiria. Es bonito el nombre, pero difícil. Catiria. Gracias. Gracias por el espacio. Vamos a corte, ahorita volvemos.